a la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, Jehová es desumbrado, entrar por su puerta con acción de gracia, por sus años con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Cantad alegre a Dios, habitantes de toda la tierra. Vamos a celebrar la presencia de nuestro Señor, vamos a celebrar su sacrificio, celebrar, dice el salmo 95, no venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Celebrar es conmemorar un acontecimiento, celebrar es reconocer, es enfatizar algo importante que ocurrió. Un atleta cuando se entrena y al final logra la victoria, celebra porque aunque hubo un entrenamiento y hubo un sacrificio, obtuvo un galardón, el padre, la madre, instruyen a su hijo, lo hacen sacrificio para que se eduquen, para que sean un profesional, y al final cuando viene a su hijo realizado, cuando viene a su hijo realizado, cuando viene a su hijo, se alquiente bien, alguien que tiene, ¿verdad? Mojávez, alguien que tiene principios, dice, valió la pena el sacrificio. Pues hoy ustedes llegamos a este lugar porque hubo un sacrificio en la cruz del Calvario y nosotros celebramos ese sacrificio porque hubo una sangre preciosa que se vivió y recordamos el sacrificio de un poder morado, el sacrificio de un poder perfecto, ¿verdad? Celebramos con gozo porque Él vive, porque Él resucitó y porque Él va a llenar por siempre. Cantamos. Celebramos. Celebrate Cristo, celebran. Celebrate Cristo, celebran. Celebrate. Celebrate Cristo, celebran. Se le da la historia Porque vive, vive Y vos se le darás Se vive, vive Y con él te regalarás Vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar El Señor en tu corazón Se le da la historia 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 Cerebra, risco negra Porque es libre, es libre Y por qué te pegarás Es libre, es libre Y por qué te pegarás Porque es libre, es libre Y por qué te pegarás Como será, como será Es libre, es libre Y por qué te pegarás Es libre, es libre Y por qué te pegarás Cerebra, risco negra Cerebra, risco negra Cerebra, risco negra Cerebra, risco negra Dice la palabra del Señor En Éxodo 30, 37 Como este incienso que harás No haréis otros según su composición Que será cada cosa sagrada para Jehová Porque la palabra El incienso es simbólico De la oración del pueblo de Dios Y era una receta Que se preparaba Perdón Aquí lo que vemos en Éxodo Era una receta Que se preparaba específica Con unos ingredientes específicos No se podía alterar Y no había otro uso Que se le podía dar A ese incienso Del que Dios Había asignado No podía ser duplicado Era una receta exclusiva Y solamente para Dios Y de esta misma manera Como ese incienso Era utilizado ¿Verdad? En los protocolos En el tabernáculo De igual forma Asimismo debe ser nuestra adoración Hacia nuestro Padre Tu adoración No puede ser tomada Como si fuera algo irrelevante Tu adoración No puede ser tomada Como si fuera algo Tan repetitivo Que ya no se lo que va a pasar Ya no se lo que va a decir Ya no se que no le va a dar Su madre Ya no se que no le va a dar No No Ya no se que la adoración Del pueblo cuando se acabe la canción Pues ahí va a terminar Ya no se que la adoración Va a ser mi tacer Se toma la música Y después nada No La adoración Es algo que fluye De dentro de usted Es un incienso Es un tempur Que brota Que sale Es algo tan puro Es algo tan sublime Que se eleva a la presencia Del Señor Dile Señor Enamorame de mi Enamorame de tu presencia Yo quiero que mi adoración Es una adoración Que fluye de tu pueblo Señor llegue a tu presencia Que yo diga Esa adoración Es sincera Esa adoración Que está saliendo del pueblo Es verdadera Tú lo estás haciendo Para llenar un espacio Y tú lo estás haciendo Para llenar la vista O llenar la Una percepción Que tenemos De los distintos Poder que cura Así que yo le digo De todo el que cura Así que yo le digo Así que yo le digo De todo el que cura De toda la que cura Levanten su mano Y usted vea Que mientras Usted lo hace de corazón El Espíritu Santo Comienza Comienza a trabajar En su vida Aún en el momento Igual en los días Que estamos hasta hoy Adore al Señor Para mi vida Como paredes que rompen Como yugas que cubren Como cosas diferentes Y yo las comienzan a morir Levanten su adoración Al Señor La voz de tu estima Y bendito A wild Aún en el momento Aún en la Juan Mi.. Aún en la Juan Aún en la fila Ahí va Francanos De su referencia Aún en tu adoración Mucho Ahora Solo La Forma Eso Bíngo Te Y hasta donde me has traído, me sopro de ti No me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar He probado y quiero más No quiero enamorarme más de ti Enséñame amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te doy Que mi vida sea para ti Todo lo que sube a tus pies Todo lo que has dado Que tu sangre moriré Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tus manos Hasta aquí hemos llegado Con tu sinceridad Con tu sinceridad No me quiero conformar No me quiero conformar Me he probado y quiero más Tú quiero enamorarte más de ti Enséñame a amarte y a vivir Con la justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te doy Que mi vida será para ti Como tu recume a tu piel Tú quiero enamorarte más de ti Enséñame a amarte y a vivir Con la justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te doy Que mi vida será para ti Como tu recume a tu piel Tú quiero enamorarte más de ti Enséñame a amarte y a vivir Con la justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te doy Que mi vida será para ti Que mi vida será para ti Como tu recume a tu piel Es enamorarte más de ti Enséñame a amarte y a vivir Con la justicia y tu verdad Que mi vida será para ti Como tu recume a tu piel Que mi vida será para ti Que mi vida será para ti Que mi vida será para ti Enséñame a amarte y lo que sigo te doy Que mi vida será para ti Que mi vida será para ti Como tu recume a tu piel Que mi vida será para ti Enséñame a amarte y a vivir Con la justicia y tu verdad Que mi vida será para ti Todo lo que sigo te doy Todo lo que sigo te doy Todo lo que sigo te doy Que mi vida será para ti Que mi vida será para ti Estábamos al principio Cuando pienso en tu amor Cuando pienso en tu fidelidad No hay otra cosa que cuando pienso Porque a veces pensamos Y atardeamos con esto en la mente Pero cuando realmente nos sentamos A reflexionar Y comenzamos a meditar En lo bueno, lo justo Que ha sido el Señor con nosotros Dice que no puedo hacer una cosa No hay otra cosa que pueda hacer yo No hay otra respuesta de mi vida No hay otra cosa que humanamente yo pueda hacer Que sea postrarme y amorar Postrarme, humillarme y adentrarme en tu presencia En el cuerpo, Señor, de la vida En la figura de la vida Hoy yo se tendré a esconderme Aunque esté contigo en esa figura Y aunque sea, Señor, tu presencia Pasará a mis espaldas Ya hay, Señor Porque eso es suficiente para yo Deberirme en tu presencia Yo quiero enamorarme más de ti, Padre Yo quiero conocerte Yo quiero saber más de ti No es suficiente lo que ya he sabido Hay una hambre, hay un acervo saber Aún más Porque Él no le permite ser Estoy integrada aún más con el Señor Yo quiero enamorarme más de ti Lo que hemos experimentado Lo que el mundo nos ha ofrecido Lo que el hombre nos ha dado No ha sido suficiente Por eso el Señor se presenta Y Él viene a ser la única respuesta El único camino Y la vida Gracias, Dios Todo lo que sigo Yo te lo doy Y que mi vida sea La de ti Y la vida 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 Para que rompas Tu frasco de alabasto Y es el que brote El perfume El perfume Y la vida Y el amor Y el amor Todo lo que se haga Y el amor Y se da Mi además Que el amor Y si le mamá Te pone Porque Señor Enséñame lo que es el amor Tudo Y enséñame lo que es El verdadero amor Porque el humano Es como que nos ha interesado Las cosas El por humano Te ha puesto Un adivinoso Audrey Diferente A lo que es El amor Que el amor El amor de Dios está revelado en este lugar, el amor de Dios hoy se pasea en este lugar, el amor de Dios hoy te dice, entregame todo lo que eres para que tú veas, el ser humano se da por entendido que el amor se trata de un anillo y que el amor es otra persona y que con esto es todo lo que tiene que conocer el amor, pero el amor es Dios, el amor viene de Dios. El amor es amor, que tu vida sea para Él como un perfume, así que lo cantamos por una vez. Un amor de Dios, que de enamorarte, para sentir, enséñame a amarte y a vivir, doña tu contín efe, tu verdad, mi vida quiero adorar, todo lo que tengo es lo que soy. Todo lo que sigo de mi amor, que mi vida sea para ti Todo el mundo me anunce, que me enamorarte más de ti Encién a reamarte a vivir, con la justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy Todos los deseos de mi amor, que mi vida sea para ti Como un perfume a tu piel Aleluya, aleluya, aleluya Hermosa tu presencia, Señor Poderoso tu nombre, poderoso tu nombre Con gloria, 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 gloria Amén conectando prendas Juan se encontraba preso Y Juan le dice a sus discípulos Miren, yo estoy escuchando de cosas que está haciendo Jesús por ahí Y vayan y pregúntenle a Jesús Si él es realmente a quien nosotros estamos esperando Y los discípulos fueron donde Jesús Y Jesús les dijo, díganle a Juan Lo pueden contar en Mateo 11, 15 Díganle a Juan Que los ciegos ven Que los ojos andan Que los nefrosos son limpios Que los sordos oyen Y los muertos son resucitados Y a los pobres Este evangelio les es anunciado Que estas cosas que están ocurriendo Y esa misma sangre Que fue lavada en la cruz del Calvario Todavía tiene vigencia hoy día Así que hoy también ocurren sanidad Hoy lo ocurren mirados Hoy los muertos se pueden levantar Hoy la niebla se puede ir Si cantamos con gozo Y si creemos en el nombre del Señor Este poro me dice así para cualitos lo presentan Y si creemos en la cruz del Calvario Y el nombre del Señor El nombre del Señor al poderoso de Israel y en un mejor cantar en la estrella con su poder con la hernia de Dios y en un mejor y en un mejor y en un mejor y en un mejor celebrar en su poder y en un mejor poderoso de Israel y en un mejor poderoso de Israel y en un mejor y en un mejor y en un mejor poderoso de Israel y en un mejor 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 ¡Gracias! 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 y esto es lo que hemos cantado es que al conocer al Señor lo que nace en nosotros es un anhelo por estar en su presencia hermanos cuando salimos de este lugar no sé si no estamos con nuestra mente puesta meditando en el Señor como dice su palabra que meditemos en Él y que oremos en Él si no andamos en este ambiente a la vez usted saca de esa puerta y no se encuentra en esta actividad de oración usted lo que va a importar es una pesadez, es una carga que se supone que lo hubiera soltado en este lugar pero el Señor lo dice medit a mí lo que está ahí trabajado y lo que está ahí cansado que yo te voy a hacer descansar pero aprovecha este momento de oración del Señor un momento especial que el Señor está dando desde el día de hoy y dice Señor revelame tu gloria porque yo deseo, yo anhelo mucho más de ti yo anhelo mucho más de ti cantamos, aquí está sentado en el trono quiero conocerme para mí me amas a ti en tu presencia y adorar Jesús Deseamos irnos a amar en ti, tenemos tu presencia, Jesús. Deseamos irnos a amar en ti, Jesús. Deseamos irnos a amar en ti, tenemos tu presencia, Jesús. Deseamos irnos a amar en ti, tenemos tu presencia, Jesús. Deseamos irnos a amar en ti, tenemos tu presencia, Jesús. Deseamos irnos a amar en ti, Jesús. Deseamos irnos a amar en ti, tenemos tu presencia, Jesús. Deseamos irnos a amar en ti, tenemos tu presencia, Jesús. Deseamos irnos a amar en ti, tenemos tu presencia, Jesús. Deseamos irnos a amar en ti, Jesús. Deseamos irnos a amar en ti, tenemos tu presencia, Jesús. Deseamos irnos a amar en ti, tenemos tu presencia, Jesús. Deseamos irnos a amar en ti, tenemos tu presencia, Jesús. Deseamos irnos a amar en ti, tenemos tu presencia, Jesús. Deseamos irnos a amar en ti, tenemos tu presencia, Jesús. Ya ¿Senhor? Deseamos irnos a amar en ti, tenemos tu presencia. Deseamos irnos a amar en ti, sant, Señor. Deseamos irnos a amar en ti. Deseamos irnos a amar en ti, somos hijas. Deseamos irnos a amar en ti, tenemos tu presencia, pequeños, weón. su posición de adorador y usted va más allá con las letras y usted va más allá con una melodía musical y usted se tiene que encontrar en esa hora, en esa presencia de la iglesia, en ese santo y tiene que cantar, tiene que pensar que está cantando, y tiene que decir que fue real porque se está cantando del real y la palabra del Señor en Apocalipsis lo pone claro, es un fuerte verso que estamos cantando y presenta como los ángeles, como en ese lugar hay ancianos adorando la presencia del Señor, hay multitudes en otro momento hay que hablar multitudes de naciones, de naciones, de naciones adorando el nombre del Señor y ahí usted y yo estaremos si le hemos recibido y hemos creído en su anuncio y si hemos creído en su palabra y ahí estaremos con una eternidad cumpliendo nuestra posición de adorador al que no se está por el tronco al que no se puede por los siglos de los siglos usted quizá podría dejar de existir pero el Señor nunca deja de existir Dios sigue siendo eterno eterno a Él aquí estamos cantando alice a la gloria alice a la obra y alice a la obra yo te pido que por favor no te pese a la obra a la obra alice 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 el alice 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 ¡Gracias! ¿No hay más, para terminar? Hay que estar sentado. ¡No hay más, el que está sentado! El que está sentado en el tronco Al que vive para siempre y siempre Será la llorga Será la llorga Y eso no fue en el nombre de Jesús Y no fue en el nombre de Jesús Todo poder antagónico que se voló en el día de hoy en este lugar Todo poder antagónico que se voló aquí Todo poder de las tinieblas Y que dijo dentro del pasado Que no fue en el nombre de Jesús Que está recordado Que está vencido Que está vencido Que está vencido Por el poder, por el poder, por el poder de Jesús Por el poder, por el poder de Dios Y que tiene que estar vencido Que está vencido Y que está vencida De la cuna, de la gloria De la novia De la novia ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya, que maravilloso es nuestro Dios Que maravilloso es nuestro Dios Con todas las gracias por su presencia en este día Aleluya, con todas las gracias por su presencia en este día Gloria, 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 gloria al Salvador Digno, excepto y al Señor de toda gloria Y de todo honor Que maravilloso poder adorar al Señor amado hermano Dios les bendiga grandemente en esta hermosa mañana Dios les bendiga en esta hermosa mañana Gloria al Señor Vaya conmigo a la poderosa palabra del Señor Busque en el libro de Mateo, gloria al Señor, en el capítulo 14 En este mismo ambiente glorioso Permita, gloria al Señor, en este día Que el Señor ministre y hable a nuestras vidas, a nuestros corazones A través de su hermosa palabra, bendito Jesús Aleluya, Él ha comenzado pero no ha terminado Gloria al Señor lo que quiere hacer con tu vida Él quiere hablarte en este día, gloria al Señor Busca su palabra Verso 22 al 25 Bendito es el nombre de nuestro Señor Inigualable es su poder, gloria a Jesús Aleluya, nadie puede hacer las obras que hace nuestro Señor Poderoso Jesús Matos 14 Versos del 22 al 25 Gloria al Señor Acérquese a alguien Si ve que no tiene la palabra del Señor en este día No tiene su vida, acérquese para que pueda ver también Amén Que bueno es nuestro Dios Que grande es el Señor Aleluya Siga adorando mientras la busca Siga adorando Siga adorando, siga aditándose allí en su presencia Gloria al Señor Aleluya Él prepara nuestros corazones y nuestras mentes en este momento Gloria al Señor para recibir su palabra Mateo capítulo 14 Verso 22 al 25 Si usted lo tiene conmigo Dígame Amén Despedida la multitud Subió al monte a orar Aparte Y cuando llegó la noche Estaba allí solo Y ya la barca estaba en medio del mar Azotada por las olas Porque el viento era contrario Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos Andando sobre el mar Bendito el nombre del Señor Acompáñenme a orar por esta hermosa palabra Amén Gloria al Señor ¿Cuántos quieren que el Señor nos hable en este día? Y dándole un gran Señor A él en este día que ministra nuestra vida, nuestro corazón Padre gracias, gracias, gracias Gracias mi Señor Por esta oportunidad tan maravillosa De poder nosotros disfrutar Padre en tu presencia Este devocional tan hermoso Señor Que nos ha llevado hasta tu trono Para poderte alabar Señor de corazón Padre Gracias mi Señor Porque tu Espíritu Ministra de manera poderosa y especial Y sabemos que ya se ha hecho obras En medio nuestro Mi Señor Pero te pedimos en este momento Que el consejo de tu palabra no falte Señor que podamos escuchar tu voz A través de la misma Señor dándonos dirección Dándonos consejos Dándonos fortaleza Señor a través de ella Te pedimos oh Dios Que hoy nos enseñes Que seamos nosotros Tus discípulos Y tú nuestros maestros Dios mío Cumpla tu propósito Padre A través de esta palabra Y que salgamos de este lugar Identificados oh Dios por la misma Toda gloria y todo honor Te lo seguiremos dando A ti por siempre mi Señor Amén Y amén Gloria al Señor Se puede sentar hermano Pero siga glorificando Y alabando a nuestro Dios En esta mañana del Señor El consejo de la palabra de Dios Nos lleva a una historia Muy conocida por todos nosotros Pero nos vamos a enfocar En dos partes Gloria a Jesús Que amado hermano Quizás Aleluya Normalmente usted No se enfoca Cuando tocamos Esta hermosa historia Quiero Gloria al Señor Dividir este consejo Entre Lo que hizo Jesús Gloria al Señor Antes de la tormenta Y lo que hizo Durante La misma La palabra Amado hermano Gloria al Señor Nos muestra Un momento En que el maestro Precisamente Venía de ministrar A multitudes Un momento Hermano Donde La palabra del Señor Había impactado Tantas vidas Y la manifestación De su poder Había sanado A tantas personas Que muchos deseaban Seguir escuchándole Y otros Que habían escuchado Lo que él estaba haciendo Querían verle Por primera vez Conocemos Que esta multitud Lo estaba siguiendo Y precisamente Justo antes De estos versos De la palabra Había ocurrido El milagro De la multiplicación Donde él había alimentado Miles de personas Gloria al Señor A través del milagro Que hizo Los cinco panes Dos veces Pero en este momento Amado hermano Viene una lección Muy importante Para todos nosotros Mientras que él Tenía allí Frente a él La oportunidad De poder Gloria al Señor Continuar Amado hermano Esparciendo su fama Entre los hombres Teniendo él La ventaja De que Llevaba el momento En esa oportunidad Donde a través De lo que aquellas personas Habían presenciado Gloria al Señor Él podía entonces Aprovechar Aquella multitud Y seguir Gloria al nombre Al Señor Amado hermano Obrando Ministrando a sus vidas Y haciendo un trabajo Gloria al Señor En cada una De aquellas personas Llegó Gloria al Señor El momento En que Él envió A sus discípulos A cruzar A un rolado En la barca Gloria al Señor A irse delante De él Gloria al Señor A otra libera Y entonces Él comenzó A despedir A la multitud Luego de alimentarlas Gloria al Señor Les dijo Que se fueran Les comenzó Gloria al Señor Entonces a dar La señal De que Por ahora Gloria al Señor Había terminado Lo que él iba a hacer Gloria al Señor En aquel momento Específico Y los despidió Gloria al Señor A sus hogares Que volvieran A sus aldeas Que volvieran Gloria al Señor Al lugar De donde habían venido Para él Entonces Amado hermano Retirarse Gloria al Señor A orar Nos presenta Gloria al Señor Ese momento Amado hermano Que dice Que él Gloria al Señor Subió al monte A orar aparte Y cuando llegó La noche Allí estaba solo Hay una enseñanza Gloria al Señor A través de esta palabra Que es muy importante Para cada uno De nosotros Porque nos enseña Gloria al Señor El valor Amado hermano De tener balance En nuestra vida En el tiempo Gloria al Señor En que vivimos Es muy fácil Dejarse llevar Por las corrientes De los afanes Que día tras día Amado hermano Nos arropan El tiempo Prácticamente No nos da Para poder cumplir Con los compromisos Gloria al Señor Que a veces Son obligatorios Para cada uno De nosotros Y algunos Que nosotros Por nuestra cuenta Y voluntad Nos mezclamos En ellos Y los adquirimos Amado hermano Y parece Que los días Gloria al Señor No nos dan Para todo Lo que queremos hacer En medio Del deseo De querer Gloria al Señor Progresar En el medio Del deseo Gloria al Señor De querer Amado hermano Alcanzar más influencia Sea en el trabajo Gloria al Señor En el ministerio En que trabajemos Gloria al Señor En la obra Que estemos realizando Amado hermano La faena diaria Queremos Gloria al Señor Aprovechar cada instante Para adelantar Una agenda personal Gloria al Señor Que nosotros Estamos trazando Cada día El detalle está Gloria al Señor Amado hermano En que Jesucristo Nos dio el ejemplo Diga ejemplo El ejemplo Gloria al Señor De que nosotros Tenemos que tomar en cuenta Gloria al Señor Que el ritmo de vida Que llevamos Muchas veces Puede traer Unas consecuencias Muy beneficiosas A nuestra vida Y nuestra familia Pero también Gloria al Señor Si no manejamos El tiempo correctamente Puede ser perjudicial Gloria al Señor Para nuestra vida Y también Para nuestras familias Tenemos que entender Gloria al Señor Que la agenda De nuestros días La corremos Nosotros Tenemos que ser Gloria al Señor Un poco más cuidadosos Y hasta estrictos Gloria al Señor Y organizados Amado hermano Y poder llevar La agenda De nuestros días De una manera Que las cosas Más valiosas Para nosotros Gloria al Señor Tengan parte Importante Dentro De nuestros días Jesucristo Gloria al Señor Amado hermano Había cubierto En aquel día A través de milagros Sanidades Gloria al Señor A través del alimento Material Que le dio A todas aquellas personas Había cubierto Un sinnúmero De necesidades Pero sabes que Había más Todavía Gloria al Señor En aquellos miles Había muchas necesidades Más que tendría Que cubrir Pero él supo En su momento Hacer un alto Y de alto Poner un detente En su agenda Gloria al Señor Para poder Secajarse Amado hermano En oración Porque entendió Gloria al Señor Que era importante Que él para poder Dar a otros Gloria al Señor Tenía amado hermano Que llenarse Tenía que fortalecerse Tenía que buscar Gloria al Señor La atracción Del Padre Gloria al Señor Y la fortaleza Espiritual Amado hermano Que era necesaria Para poder Llevar a cabo La misión Y la tarea Tan importante Que él había venido A hacer ¿Cómo estás Llevando tu agenda? Dentro de tu tiempo Gloria al Señor ¿Qué espacio Tiene Dios? Dentro de tu agenda ¿Qué espacio Hay para tu familia? Dentro de tu tiempo Gloria al Señor ¿Cuáles son Las prioridades Que ocupan La mayoría De usoras Gloria al Señor Diarias? No ignoramos Que es necesario El trabajar Y que Los compromisos Inclusive Personales Gloria al Señor Hay que realizarlos Como quiera Gloria al Señor Aunque Sirvamos a Dios Como quiera Gloria al Señor Hay que limpiar la casa Hay que lavar ropa Como quiera Gloria al Señor Hay que elaborar Para poder pagar La luz y el agua Como quiera Gloria al Señor Tenemos que poder Ir y hacer Las tareas Gloria al Señor Que diariamente Tenemos que realizar Pero Amado hermano No puede Gloria al Señor Nuestros días Ser simplemente Enfocados En el trabajar Gloria al nombre Del Señor Y no Amado hermano En tener un espacio Para nosotros Poder Buscar el rostro Y la presencia De aquel Gloria al Señor Que es quien Nos sostiene Cada día De aquel Que nos guiará Por el camino Correcto y de verdad De aquel Que nos da El mejor consejo Amado hermano Que nadie Pudiera expresar A nuestras vidas De aquel Que nos protege Gloria al Señor De peligro Y de la maldad Que nos rodea De aquel Gloria al Señor Amado hermano Que quiere ser Parte integral Importante Primordial Gloria al Señor En cada uno De nuestros días No solamente El domingo En la mañana Cuántos Adoran el Señor Nos presenta Amado hermano Un Jesucristo Gloria al Señor Que supo En un momento dado Detener Gloria al Señor Su día Para ir delante De la presencia Amado hermano Del Padre Me traía Gloria al Señor A lo demás Me venía a la mente Y me traía Mi atención Un ejemplo Que en un momento dado Gloria al Señor Leí Donde Estaban dos Embarcaciones Gloria al Señor En el tiempo Amado hermano De antes Gloria al Señor Cuando los pones Eran de estos De vapor Que tenían Gloria al Señor Estas grandes ruedas A la parte de atrás Que los empujaban Gloria al Señor Se usaban mucho No en el mar Pero siendo ríos Caudalosos Gloria al Señor En Estados Unidos Y presentaba Este ejemplo Estas dos embarcaciones Gloria al Señor Que habían comenzado Una travesía A través del río Mississippi Gloria al Señor Yendo a San New Orleans Amado hermano Y salieron a la vez Muy parecidas En su estructura Gloria al Señor Y en el equipo Verdad que Que tenían Para poder mover La embarcación Iban Gloria al Señor Un al lado de la otra Y comenzaron Algunos de los tripulantes A hablarse Gloria al Señor De un lado a otro Y a jucarse Vamos a usar ese término Gloria al Señor No sé si había algún Boricón Un barco de esos ¿Verdad? Que nos gusta Gloria al nombre del Señor Un poquito a veces ¿Verdad? El coger Gloria al Señor A nuestro amigo Gloria al Señor Y buscar provocarlo De alguna manera Jocosa Bendito el Señor Además que nos encanta Lo que es la competencia Pero comenzaron Gloria al Señor A criticarse Uno al otro El barco Gloria al Señor Haciendo como que El de ellos Era mejor Que el que estaba Gloria al Señor Justo a su lado Hasta que de ellos Surgió un reto En el cual decidieron Vamos a ver Quien llega primero Entonces al puerto Y al destino El propósito De aquellas embarcaciones No era hacer carreras Eran barcos De carga Gloria al Señor Que se le había entregado Unos materiales Que tenían que llevar A otro puerto Comercial Gloria al Señor Para ser recogidos Aleluya Por los clientes Que pagaron Precisamente Para ese transporte Pero en medio Del afán Gloria al Señor Que cada uno Presentaba Amado hermano Comenzaron Gloria al Señor A hacer una carrera Con aquellos barcos Ellos dependían Del carbón Que podían echar Aquellas calderas Para poder mover Aquellos motores Con mayor agilidad Y rapidez Y poder Gloria al Señor Entonces alterar Y acelerar Más aquellos motores Y que los barcos Pudieran andar Más rápido Comenzó uno de ellos Entonces A adelantarse Pero En parte del camino Gloria al Señor De momento Aquel que iba Más delante Comenzó A quedarse Atrás Precisamente La razón Era porque Los materiales Que traían Gloria al Señor Aquel carbón Estaba preparado Para hacernos El embarco A una velocidad Normal Pero al ellos Tratar de A llevarlo Más rápido Gloria al Señor Habían consumido Entonces el carbón Que tenían Dentro de la embarcación Y se estaban quedando Entonces Sin fuerzas El afán Gloria al Señor De esta carrera Nos había llevado A desgastar Sus recursos Y ahora Su carrera Estaba terminando Gloria al Señor Y hasta Sin viaje Estaba en riesgo Tomaron Gloria al Señor La decisión Uno de ellos De probar Como alguna De las cargas Que traían En el barco Había madera Allí Gloria al Señor En algunos muebles Que llevaban Y otras cosas En unas cajas Y los lanzaron Y los lanzaron A la caldera Gloria al Señor Y vieron que también Funcionaba Igual que el carbón Se quemaba Y entonces el barco Comenzaba a acelerar Gloria al Señor Y continuaron En aquella competencia Que tenían Pero durante el trayecto Que llevaban Gloria al Señor Fueron quemando La carga Que les había sido Encomendada Llevar hasta el cuerpo Llegaron primero Ganaron la carrera Pero amados hermanos Sacrificaron Gloria al Señor Aquello Preciado Que les había sido Dado Encomendado En llevar Hasta un destino De que valió El viaje entonces Moraleja A nosotros También Nos ha sido Entregado Gloria al Señor Por nuestro Dios Amados hermanos Una apreciada Carga Gloria al nombre Del Señor Que nosotros Tenemos Que cumplir En llevar Hemos sido Encomendados Gloria al Señor Un material Muy valioso Que usted y yo También Durante la carrera De nuestra vida Tenemos Gloria al Señor Que tratar De llevar A un destino Uno de ellos Es la poderosa Palabra del Señor También Nos ha sido Entregado Y es nuestra Responsabilidad Una familia Tenemos Unas habilidades Y tenemos La obra De Dios Muchas veces En esta carrera Que llevamos Día tras día Donde todo Es a oro Donde todo Gloria al Señor Amado hermano Es precisamente Amado hermano Lo más rápido Que podamos Hacer las cosas Y donde Vivimos para trabajar En vez de trabajar Para vivir Gloria al Señor Muchas veces Esta carrera Que llevamos Día tras día Nos lleva Precisamente A nosotros Descuidar Y hasta Sacrificar Gloria al Señor Estas cosas Que nos fueron Encomendadas Mi almador Al Señor Jesucristo Supo Gloria al Señor Hacer diferencia De lo que Era importante Pero Aleluya Lo diferenció De lo que Era esencial Hay cosas Que son esenciales Y tú y yo No podemos Vivir Sin la presencia De Dios En nuestra vida Tú y yo No podemos Pasar los días Sin buscar Su rostro Gloria al nombre El Señor Y buscar Su dirección Tú y yo No podemos Vivir los días Ocupando Nuestro tiempo Solo en la búsqueda De cosas materiales Descuidando En ese camino Nuestro matrimonio Nuestros hijos Nuestra hermosa familia Amado hermano Gloria al Señor Que necesita De nosotros Tú y yo Tenemos una responsabilidad Delante de Dios Que nos ha sido Entregada Y el propósito Es que podamos Gloria al Señor En nosotros Perseverar Hasta el fin No se trata Del primero Que llegue Muchas veces Este estilo De vida Gloria al Señor Que hemos adoptado Amado hermano De los tiempos Que vivimos Nos lleva Inclusive Gloria al Señor Hasta enfriarnos Y alejarnos Aleluya De la presencia Del Señor Cuando abrimos los ojos Nos damos cuenta Estamos Aleluya En un lugar En nuestra vida Que jamás pensamos estar Donde ya Gloria al Señor El pozo De la salvación No lo sentimos Y todo es tristeza Gloria al Señor Y con voz En nuestro corazón Donde Alguien amado hermano Estamos viviendo Gloria al Señor Pero realmente Solo existimos Y no estamos Disfrutando Esta vida hermosa Que nos ha sido Regalada En donde El propósito De nosotros Gloria al Señor Y no levantarnos Cada día Es solamente Llegar Aleluya Hacer unas labores Y cumplir Unas responsabilidades Amado hermano Y no es precisamente Conquitar una experiencia Nueva en Dios Adorarle Y vivir para Él Y vivir para Él En ese día Gloria al Señor Ser un instrumento En sus manos Aleluya Y de bendición Para su obra Ser Gloria al Señor A aquellos Aleluya Que seamos de bendición A nuestra familia Aleluya Y que podamos A través De lo que Dios Nos ha dado Bendecirlos a ellos Y guiarlos Por el camino Correcto En estos tiempos Que vivimos Hay quien pretende Entregar esa responsabilidad A nosotros Los pastores O los presidentes De alguna sociedad Gloria al Señor O a los maestros Aleluya De la escuela Amado hermano Gloria al Señor Porque no tienen tiempo Para lo que es realmente Importante En sus vidas Hoy Dios Quiere ministrar A nuestra vida Y a nuestro corazón Y en su ejemplo Enseñarnos Aleluya Que hay tiempo Para todo Gloria al Señor Amado hermano Debajo del sol Que todo Tiene su tiempo Y todo tiene su obra Pero que tú tienes Que organizar tu vida Poniendo Amado hermano En justa perspectiva Y en el lugar correcto Lo que es indispensable Que Dios Gloria al nombre El Señor Y tu familia Nosotros Amado hermano No podemos ser Arropados Y arrastrados Por las corrientes De este mundo Porque es que Tenemos Gloria al Señor A un enemigo Que precisamente Es lo que pretende Aleluya De que tú y yo Solamente vivamos Pero que en nada Gloria al nombre Del Señor Seamos amenaza Para el reino De las tinieblas Hay no de moneta Que tú prosperes Para nada Gloria al nombre Del Señor Es más El enemigo Si puede Hasta te ayudaría Porque si Él puede Mantenerte Te ocupado Gloria al Señor Y que solo Te afane Gloria al Señor Por el trabajo Diario Aleluya Él sabe Que no tendrás Tiempo Para buscar La presencia Del Señor Y permanecer fuerte Delante de Él Y cuando Él venga Gloria al Señor Con cualquier ataque Podrá derribarte Gloria al Señor O mantenerte En el suelo Por largos Periodos de tiempo Él conoce Gloria al Señor Como Amado hermano Aleluya Trabajar En nuestra vida De tal manera Que tú no tengas Tiempo Gloria al nombre Del Señor Ni para pensar Correctamente Te llena De preocupaciones Si tú se lo Permites Te llena Gloria al Señor La mente Amado hermano De preocupaciones A tal nivel Que si es posible No descansen Ni en las noches Porque mientras Tu mente Esté solo ocupada Gloria al Señor En esas preocupaciones No tendrás El espacio Para meditar En las promesas Y las palabras Gloria al Señor Que ha sido Entregada en tu vida Y que ha sido Gloria al Señor Dada a ti precisamente Para que tú puedas Gloria al Señor Afincar tu vida en ella Entendamos Gloria al Señor Que la necesidad Siempre va a estar Y Jesucristo Gloria al Señor Lo conocía Hizo un Alto En aquel día Para poder ir Y recobrar fuerzas En la presencia Del Padre Bendito el nombre Del Señor ¿Hace cuánto Estás caminando Arrastrando Básicamente Los pies Sin fuerza Gloria al Señor Espirituales Para seguir Con un suspiro Gloria al Señor Solamente Aleluya Que adquiriste Quizás el domingo Gloria al Señor Y pretendes que eso Se estire toda la semana Aleluya Hasta el próximo domingo Y si no pudieras llegar Gloria al Señor Pues hay de ti Esa semana Porque ya se te ha adotado Entonces la fuerza Gloria al Señor Y no puedes Con la tentación No puedes Con la lucha No puedes Con la prueba Gloria al Señor Porque es que necesita Diariamente Renovar de Dios Si Jesucristo Lo necesitó Usted no cree Que tú y yo También lo necesitamos Gloria al nombre Del Señor Cuando Aleluya Yo voy A la palabra Del Señor Amados hermanos Gloria al Señor Él me enseña Bendito el nombre De Jesús Con cada paso Que dio Mientras estuvo Aquí en la tierra La manera en que yo Debo Vivir mi día Bendito el nombre Del Señor Él amado hermano Honró Las prioridades Él supo Gloria al Señor Decirle no A lo importante Para decir si es lo esencial Él supo Gloria al Señor Amado hermano No seguir las demandas De la multitud Porque yo estoy seguro Que había muchos Que hacían filas completas Para decirle no Pero ora por mi Aunque la noche Está llegando Ora por mi No aunque El día se ha acabado Por favor Suple mi necesidad Oye yo llegué a hora También Gloria al Señor Quiero pan Multiplica mis bienes Haz algo por mi En este día Gloria al Señor Pero amado hermano Allí Gloria al Señor Él tuvo que decir Aleluya Yo necesito Para Gloria al Señor Y prepararme Gloria al Señor Para lo que viene Por delante Gloria a Dios Entiende que tú también Así mismo Tienes que hacerlo Cuanto jodura En el Señor Amado hermano A través precisamente De esa intimidad Con Dios Es que nosotros Comenzamos a reflejar Entonces el carácter De Cristo En nuestra vida Es como únicamente Nosotros podemos Encontrar Gloria al Señor Amado hermano Una paz interior Que provee Gloria al Señor Esa presencia De Dios En nosotros Que nos da seguridad Gloria al Señor Y también amado hermano Nos da ese dominio propio A través de esa intimidad Con el Señor Amado hermano Es como único Nosotros podemos Recibir el entendimiento Necesario Para poder Amado hermano Aprender esta preciosa palabra Y comprender El mensaje Y la enseñanza Que día tras día El que le trae A nuestras vidas Y quien a sabiduría Pide Salar el Señor Dice la palabra Solamente a través Precisamente De este proceso Es que estará fortalecido Y preparado Para las tormentas Que se avecinan Y se levantan Solamente a través Gloria al Señor De buscar su rostro Día tras día Es que tú estarás preparado Para si suena la competa Gloria al Señor Tú puedas también Ir a la presencia Amado hermano Del Señor El que nosotros Tenemos que entender Y para el pastor No tengo tiempo No tengo tiempo Para ir a la iglesia No tengo tiempo Para orar No tengo tiempo Para estudiar Las palabras No tengo tiempo Aleluya Para ayudar En la obra Del Señor No tengo tiempo Yo te entiendo Es que no lo vas a conseguir Si tú no tomas El control de tu vida Y tú haces El espacio necesario Para lo que es importante Bendito el Señor Tenemos Gloria al Señor Que agendar Amado hermano De una vez Y por todas Ese espacio Porque si no Gloria al Señor Lo que le damos al Señor Son las horas Le das solamente Esos últimos minutos Antes de dormirte Donde dijiste Lo mismo que ayer Y a los cinco minutos No te acuerdas Porque ahí te fuiste Gloria al Señor En las diecisiete Ahí en la cama Le dará solamente Un recibo Gloria al Señor De tu tiempo Cuando llegue Gloria al Señor A este lugar Porque vendrás Vendrás con tu mente Completamente cargada En lo que vas a hacer O lo que dejaste de hacer O lo que Gloria al Señor Planificas hacer Y entonces Aunque estás aquí No estás presente En alma, mente Y corazón Amado hermano Solo en cuerpo Gloria al Señor Porque no puedes Entrar en concluión Con Dios Precisamente Gloria al Señor Es eso que llena Tu mente cada día Lo que no te permite Orar Dices pastor Yo trato Pero no puedes Adorar Más de cinco minutos Gloria al Señor Porque es que No hay espacio En tu mente Precisamente Para poder Aleluya Entrar en esa Comunión con Dios Y necesitas hacer Y crear ese espacio Gloria al Señor Y echar hacia un lado Gloria a Jesús Las cargas En ese momento Echar hacia un lado Los problemas Aleluya Y sacar un momento Para simplemente Adorar Y adorar Y adorar a Dios Gloria al Señor Y tú verás Como esa presencia De Dios Aleluya Comienza a llenar Tu habitación Tu espacio Gloria al Señor De intimidad Comienza a saturar El ambiente Y la oración Comienza a fluir Y comienza Gloria al Señor A obrar en tu corazón Y en tu vida Y cadenas son rocas Y salida llega A tu corazón Gloria al Señor Y siente tu verdad Para servirle Y seguir hacia adelante Pero tienes que hacer El espacio Gloria al Señor Para que Dios Puede obrar Gloria a Cristo Que incómodo Gloria al Señor Es trabajar En lugares Que no tienen El espacio necesario Gloria a Cristo Aleluya El que sabe De mecánica Conoce que los carros Modernos Gloria al Señor Son muy diferentes En la mecánica Los de antes Yo hago un motor Gloria al Señor De un carro Del 75 Y hay espacio Para yo hasta meterme Entre medio allí Desde el motor Gloria al Señor Porque era Era sencilla La mecánica Con los carros No hay ni por dónde Meter la mano Gloria al Señor Para chequear nada Porque están llenos De cabnes De cosas eléctricas Gloria al Señor Nueva Ahora todo cubre Para sacar una pieza Tienes que desmantelar La mitad del carro Para poder llegar a ella Gloria al Señor Porque todo Ahora Gloria al Señor Está lleno Eso es lo que trae Este progreso Eso es lo que trae Los adelantios Gloria al Señor Cosas que han tomado El tiempo Aleluya Que le pertenecía a Dios Aleluya Cosas que han tomado El tiempo Que le pertenece A tu familia Cosas que han tomado El tiempo Que te pertenece A ti Porque para ti Debes sacar el tiempo También No hay tiempo Y no hay espacio Gloria al Señor Para que pueda Dios obrar En nuestra vida Pues sabes que Gloria al Señor Tenemos que hacer La mudanza En este día Y sacar Gloria al Señor Aquellas cosas Que no son necesarias Mientras más espacio Tenemos Gloria al Señor En este tiempo Porque lo que hacemos Es llenarlo de cosas Alguien tiene que haber aquí Que tenga una marquesina Gloria al Señor Lo menos que tienes El carro en ella Porque ha seguido Echando cosas Echando cosas Echando cosas Y el carro Duermas fuera Y la marquellina Llena de cajas Que quizás no hables Hace 5 o 10 años Gloria al Señor Con cosas Que de verdad No necesitas Pero estás ocupando El espacio Aleluya De aquel lugar Que fue creado Para guardar El vehículo Pues entiende Gloria al Señor Que tu corazón Precisamente Aleluya Está preparado Gloria al Señor Que fue creado Para ser portadora Aleluya De la presencia Y de la gloria Del Señor En tu vida Aleluya Ahí hay otras cosas Que están ocupando Hay rencores Que están tomando El espacio Gloria al Señor Donde Dios quiere Habitar Aleluya Hay pecados Gloria al Señor Que están ocultos Que están tomando El espacio Donde Él quiere Aleluya Estar Hay cosas Gloria al Señor Amado De una Afane Y otras Gloria al Señor Cosas que nosotros Tenemos en el día Tratía Gloria al Señor Que están tomando Ese espacio Donde Él quiere Habitar Nuestra casa Está llena De muchas otras cosas Ahora Pero a veces Falta la presencia De Dios En nuestro hogar Venimos aquí La sentimos Gloria al nombre Del Señor Pero en tu casa No sientes paz Ni para orar Pero que estás haciendo Al respecto Estás arreglando El problema Gloria al Señor O lo estás dejando Así Busco a Dios El domingo Cuando vaya Porque aquí no cabe Gloria al Señor Solo hay espacio Para la corrienda Solo hay espacio Para el problema Solo hay espacio Para el temor En las noches Solo hay espacio Gloria al Señor Para otras cosas Pero no para la presencia Del Señor Es hora de que hagas Espacio Gloria al Señor Y saques Aquello que estorbe Y le de la libertad Espíritu Santo De Dios Que entre el hogar Transforme todas las cosas Bendito el nombre de Jesús Somos amados hermanos A través de la palabra Del Señor Aleluya Vemos que Esta búsqueda Esta intimidad Con Dios Gloria al Señor Precisamente Estos momentos Bendito el nombre de Jesús Que pasamos delante de Él Son los que nos ayudan A nosotros Gloria al Señor A comenzar a ser transformados Diga transformados Transformados Desde adentro Hacia afuera En nuestra vida Hay gente Gloria al Señor Que dice Dios mío Pero por qué Por qué Gloria al Señor Yo no puedo Controlar mi carácter Por qué Yo no puedo Aleluya Ser diferente Gloria al nombre de Jesús Pues mira Es que necesita Gloria al Señor Entregarte por completo A las manos Del alfarero Necesitas ese momento De inspiración Entiende que hay cosas Que yo quisiera Simplemente poner mis manos Sobre ti Poderlas impartir a tu vida Pero hay cosas Que son procesos Que tú tienes que Ponerte en la mano De Dios Para que Él vaya Gloria al Señor Poco a poco Realizándonos en tu vida Hasta perfeccionar La obra Que quiera hacer en ti Hay personas Que necesitan Mansegumbre Gloria al Señor En sus vidas Mansegumbre Amado hermano No significa Gloria al Señor Algo que es inmóvil No significa Gloria al Señor Algo que está quieto Yo tuve Por muchos años Caballos de Pasofino Gloria al Señor Ustedes conocen ya Que ese era Era mi hobby Y conozco muchísimo Sobre eso Y llegué a tener Gloria al Señor En flores Que eran muy brigosos Gloria al Señor Desde mucha fuerza De mucha potencia Pero eran mansos No confunda Manso no es el que es chongo Está perdonando la expresión Y no camina Era que yo podía Gloria al nombre del Señor Controlarlo con toda facilidad Aunque tenían Gloria al Señor Una potencia dentro de él Un brío Una fuerza Que si usted Gloria al Señor Le chupaba el diente Tenía que aguantarse Porque querían volar Pero toda aquella energía Toda aquella fuerza Gloria al Señor Dejaban que dos puertecitas Gloria al Señor Y unas manos La administraban Y la llevaran Hacia donde Ese que tenía Las riendas Quería Eso precisamente Es lo que nosotros Debemos hacer Entregar las riendas De nuestra vida Al Señor Al Señor Gloria al Señor Le llevamos la contraria En todo momento Cuando la palabra De Dios Gloria al Señor Me muestra A Jesucristo En ese momento Dejando Todo a un lado Gloria al Señor Por unos instantes Y en toda la presencia Y en toda la presencia Del Padre Me muestra Te guiar Hasta que no haya En ti Obediencia Gloria al Señor De no poner tantos Peros a Dios Gloria al Señor Y excusas Sino decirle Eme aquí Señor Haz conmigo Como tú quieras Gloria al nombre Del Señor El anhelo Gloria al Señor Del Maestro Era precisamente Con su ejemplo Enseñarle Y no solo Con palabras A aquellas personas Lo que era necesario Y hoy Nos lo está Mano hermano Manifestando A nosotros Mira que está Tu álgame Es necesario Dice Es necesario Ir a la presencia Del Señor Cada día Y buscar Su poderosa presencia Aquí hay gente Que tiene testimonio Que si no fuera Gloria al Señor Por esta presencia De Dios en su vida No estarían aquí En esta mañana No hubieran podido Con las luchas Que han enfrentado Ya hubieran Gloria al Señor Sino vencidos Por los enemigos Hubieran caído Pero no se hubieran levantado Si no fuera Por la presencia De Dios Que nos sostiene ¿Cuántos son testigos De eso En este lugar Gloria al Señor En aquel momento Gloria al Señor Sacó unos momentos A solas Diga solas Con el Padre Y es precisamente Lo que tú y yo También debemos hacer Pasamos este hermoso Tiempo en comunidad ¿Cuántos se están gozando En este día en el presente? Este hermoso tiempo En comunidad Necesario Y saludable Necesario Y saludable Dios Gloria al Señor Nos manda Que nos congreguemos Porque sabe Que es necesario Y saludable Pero También Gloria al Señor Hay momentos En que quiere estar A solas Contigo En donde tú Le puedas hablar Y él te puede hablar A tu corazón En donde tú Puedas derramar Tu vida Delante de él Y llorar Gloria al Señor Sin caiga el límite Ni programaciones Que te interrumpan Gloria al Señor Sino que eres tú Y Dios No hay momento Gloria al Señor Más especial Que el que pasamos A solas Con nuestro Señor Aleluya Donde los minutos Se convierten A veces en horas En donde Aleluya Perdemos noción Del tiempo Y el espacio Gloria al Señor En donde Queremos Aleluya Continuar Porque su presencia Nos rodea Y nos llena Bendito el nombre Del Señor Donde nos levantamos Diferentes A como nos arrodillamos Ante su presencia Eso Gloria al Señor Yo podría testificártelo Aquí todo el día Pero es necesario Que tú lo experimentes Cuando levantas La gloria al Señor En este hermoso día Por la invitación Que hoy nos hace A su presencia Por la invitación Que nos hace Aleluya A volver A aquel rincón Gloria al Señor Donde Él te dice Hoy te he extrañado Has estado muy ocupado Gloria al Señor Y yo he estado Aleluya Cada noche Esperándote En aquella esquina Donde te revelaba Aquí en tiempos atrás Aleluya Yo estoy dispuesto A coger Gloria al Señor Tu carga Pero te veo Aleluya Pasar De aquí para allá Y no te detienes Aleluya Donde mí Para poderte ayudar Hoy Él te llama A su presencia Para que puedas Intimidar delante de Él Allí Y Él pueda enseñarte Gloria al Señor Cosas que tú Necesitas saber Para poder vencer Para poder vencer Más adelante Cuando Gloria al Señor Entonces yo miro Amados hermanos En cómo continúa Esta historia Mientras Jesús está Gloria al Señor Orando A solas En el monte Sus discípulos Habían comenzado Gloria al Señor Una travesía Habían ido Gloria al Señor Entonces Aleluya A la barca Y habían comenzado A navegar Y se había levantado Una fuerte tormenta Gloria al Señor Habían Gloria al Señor Experimentado El ver a Dios Obrar Grandemente Milagros Prodigios Sanidades Gloria al Señor La multiplicación El alimento Había sido entregado Pero ahora Ellos estaban Gloria al Señor Por su cuenta Aleluya Y quizás físicamente El maestro No estaba con ellos Y estaban Aleluya Siendo azotados Por las olas Nosotros tenemos Gloria al Señor Amado hermano Que entender Que hay momentos En nuestra vida Que son gloriosos Y de grandes bendiciones Y manifestaciones Sobrenaturales Y vemos la gloria De Dios Aleluya En nuestra vida Y llega Gloria al Señor Milagros Y parece que andamos Bajo una nube Gloria al Señor De la gloria De Dios Aleluya Que andamos por allí Que si el enemigo Se nos para de frente Gloria al Señor Nos enfrentamos Sin problema ninguno Pero hay momentos En donde se nubla El cielo Y llega la tormenta A nuestra vida Y ahí precisamente Es que es necesario Amado hermano El haber tenido Aquel tiempo Gloria al Señor En oración El haber tenido Ese espacio Para prepararnos Espiritualmente Para las luchas Que se avecinen Por algo Gloria al Señor Un fútil Entrenas Antes de una pelea Por algo Se prepara Gloria al nombre El Señor Para poder Resistir Los ataques Gloria al Señor De aquel enemigo Que se levanta Por algo Gloria al Señor Un atleta Se prepara Antes de una carrera Porque no solo Simplemente Simplemente Aleluya Depende De tu fe Gloria al Señor Y de la presencia Que ya has buscado Y que te fortalece Para permanecer En aquella tormenta Tenemos Gloria al Señor Tenemos gloria al Señor Entonces esta Revelación Que viene Donde Ellos de Andar con el Maestro Gloria al Señor Ahora parece Que se encuentran Solos Y pasa el tiempo Él los despidió Y se cree Que fue un promedio Como eso De las seis De la tarde Gloria al Señor Cuando comenzaba A caer el sol Y la palabra Registra Que comenzaron A enfrentar Estas tormentas Y quizás Gloria al Señor Cuando comenzó A sobrar los vientos Ellos decía El Maestro Vendrá A nuestro auxilio Pero no llegaba Y quizás Cuando comenzaron Gloria al Señor Las olas azotadas Aquella embarcación Decían El Maestro Tiene que venir por ahí Pero no llegaba Y pasaban las horas Y pasó una hora Y pasaron dos Y pasaron tres Y pasaron cuatro Amado hermano Y seguían las horas Pasando Y el Maestro No llegaba Y ellos seguían Aquí luchando Hay algo Gloria al Señor Que nos presenta La historia Y la palabra Amado hermano Nos enseña Que es que Una vez Las multitudes Comenzaron A aglomerarse Y a seguir A Jesucristo Algunos de sus discípulos Pensaban Gloria al Señor Que ahora era el momento En que el Mesías Se iba a revelar Como aquel hombre Que venía a conquistar A través de ejércitos Gloria al Señor A las ciudades Del reino de Rhodes Pero entonces Gloria al Señor Estuvieron un poco Desilusionados Cuando en vez de armas Y ejércitos Ahora tenían unos remos Gloria al Señor Y tenían Amado hermano Solo las fuerzas De ellos físicas Para poder batallar En contra De aquella tormenta Cuando vieron Que él venía Gloria al Señor A establecer un reino Espiritual Y no uno Gloria al Señor Amado hermano De fuerzas De ejércitos Ni político Algunos de ellos Se desilusionaron Inclusive algunos Dejaron de seguir Al maestro Pero en este momento Gloria al Señor Cuando más Lo necesitaba El Señor Parecía Que estaban Solos Mira que esta Tudada Dile no está Solo Díselo de nuevo Dile no está Solo Quizás hoy Necesita Escuchar Esta palabra Gloria al Señor Porque hace tiempo Está llamando Aleluya Al maestro Y pareciera Que no escucha Pero yo te garantizo Que él te está Escuchando Cada oración Cada palabra Que te eleva Cada una Gloria al nombre El Señor De tu ruego Está llegando A la presencia Del Señor Y él está Orando en el monte Y ellos estaban En aquel mar Embravecido Pero aún así Él conocía Donde ellos estaban Él estaba claro Gloria al Señor De lo que estaba Sucediendo En su vida Él tenía un plan Perfecto Trazado Gloria al Señor Y tú tienes que entender Que también Él conoce Tu lugar Donde tú te encuentras En este momento Él no torna Su mirada De tu lucha De tu prueba Él no mira Gloria al Señor A otro lado Mientras tú pasas Gloria al Señor Un momento De dificultad De prueba Lo que pasa Es que a veces Gloria al Señor En medio De las tormentas Nuestra vista Se nubla O a veces Se distorsiona Cuando todo Está bien Gloria al Señor Y por ejemplo Le doy Aleluya En una ventana De cristal En su hogar Pues quizás Gloria al Señor Cuando todo está Limpiecito Y el sol brilla Pero usted puede ver A través de ella Con mucha facilidad Y usted puede Gloria al Señor Alcanzar Inclusive A ver la distancia Pero yo Gloria al Señor Me acuerdo Nosotros Manejábamos Un apartamento Rincón Que estaba Al lado De la playa Sandy Beach Que es una playa Que en navidades Se torna Una playa Donde las olas Son muy altas Es para surfing Es peligrosa Y las olas Rompientes Lo que hacen Es que levantan Una nube Grandísima De salitre Gloria al Señor Que vuela Ese rompimiento Levanta esa agua Gloria al Señor Que vuela Y cubría Me acuerdo Clarito Aquellos cristales De aquellos apartamentos Y hay días Que se limpiaban Antes de adquirirse Y usted veía Clarito el mar Y veía el cielo Gloria al nombre El Señor Y veía Aquel paisaje Tan hermoso Pero hay momentos Que abrían la puerta Gloria al Señor Y cuando mirabas A través de la ventana No veías Nada Lo mismo ocurre Gloria al Señor También cuando Uno de estos cristales Que son la prueba Supuestamente Gloria al Señor Verán huracanes Y eso Pues sufría Una rotura Gloria al Señor Por algún golpe Pues ellos vienen Gloria al Señor Con la capacidad De estillarse Pero no se caen Gloria al Señor No se rompen Verán completamente Pero obviamente Si tú has visto A través de un cristal Estillado Sabes Gloria al Señor Que no puedes ver bien Sabes que miras Y ves de una cosa Ves 4, 5, 6 Gloria al Señor Porque están divididas En pedazos Sabes que miras Y no puedes distinguir Bien las distancias Ni lo que está Al otro lado Gloria al Señor Pues muchas veces En nuestra vida Las luchas Que se han levantado Gloria al Señor Han hecho Que como cristales Rotos Nuestra visión Se nuble Y no podamos ver Con claridad Y pensamos Por momentos Gloria al Señor Que nos ha dejado El Señor O pensamos Por momentos Que hasta aquí Llegó todo O pensamos Por momentos Que la dificultad Será más grande Gloria al Señor Que las fuerzas Que yo tengo Para permanecer en ella Mira Muchas veces Gloria al Señor El problema es uno Y tú lo ves como diez A través del cristal De tu vida Gloria al Señor Porque no estás mirando Con claridad Ni en aquella tormenta Mientras pasaban las horas Dice Gloria al Señor La primera vigilia Pasó a la segunda La tercera Y la cuarta vigilia Entonces llegó Que era como De tres de la mañana A seis de la mañana Llevaban más de seis horas Luchando con el mar Es fuerte Gloria al Señor No tenían botes Con motor Como ahora Óigame No tenían embarcaciones Gloria al Señor Con las preparaciones Que tienen a la hora Eso era Un remos en mano Y se acabó Gloria al nombre del Señor Sacando el agua Bande quizás Y el resto era Luchando con sus fuerzas físicas Después de esa hora Estarían agotados Y quizás las luchas De esta vida Gloria al Señor Han drenado tus fuerzas Quizás la noticia Que llegó Gloria al Señor De verdad Que ha estremecido Tu vida Tu corazón Quizás tú Que me escuchas A través del internet Estás pasando por un momento Donde el diagnóstico Médico Gloria al Señor Ha drenado las fuerzas Y los deseos de luchar Que tú tenías antes Gloria a Jesús Quizás Aleluya Ese hijo rebelde Aleluya Que ha tomado Gloria al Señor Un rumbo equivocado Y con quien has tratado Y con quien has tratado de lidiar Ha drenado tus fuerzas Quizás la situación Gloria al Señor En tu hogar Matrimonial Gloria al Señor Familiar Económica Espiritual Gloria al Señor Que estés pasando Parece que las fuerzas Te han abandonado Gloria al Señor Y comienzas a mirar A tu alrededor Y lo que ves Son simplemente olas Azotando Gloria al Señor Nubes Vientos Aleluya Que estés Gloria al Señor Atacando tu vida De manera Muy fuerte Yo te invito Gloria al Señor A que permanezcas Permanece Mira que esta Toda la Biblia Permanece Permanece Porque Dios Te va a ayudar Si tú no crees Dar un aplauso En esta hermosa vida Nosotros vemos Gloria al nombre Al Señor Que necesitamos Amado hermano Nosotros poder Discernir En nuestras vidas Amado hermano Y poder entonces Ver a Dios En medio De los momentos Más difíciles Es necesario El discernimiento Que precisamente Lo tenemos A través De aquel momento De intimidad Que pasamos En la presencia Del maestro El discernimiento Amado hermano Que nos ayuda A diferenciar Gloria al Señor Entre lo importante Y lo esencial Entre lo que es de Dios Y lo que no es de Dios Gloria al Señor Entre lo que es Amado hermano Aleluya Algo permanente Y lo que es pasajero Gloria al Señor Entre lo que vale La pena luchar Gloria al Señor Y lo que no realmente Amado hermano Ese discernimiento Es tan importante Gloria a Jesús Porque si no Cuando abramos los ojos Gloria al Señor Hemos descuidado Las cosas que son Más valiosas En nuestra vida Es precisamente La vida misma Gloria al Señor Que es la salvación Que es Gloria a Jesús Aleluya a la familia Que es Gloria a Jesús Amado hermano Nuestra relación Con Dios Cuando me presenta La escritura Amado hermano En Filipenses Capítulo 1 Verso 9 y 10 Me dice Escucha bien Y esto pido Que en oración Que vuestro amor Abunde aún más Y más En conocimiento verdadero Y en todo discernimiento A fin de que escojáis Lo mejor Para que seáis puros E irreprensibles Para el día De Cristo Gloria al Señor Tienes que escoger Lo mejor Al momento En que hay que tomar Decisiones Hay que escoger Escoge lo mejor No escojan lo pasajero Escoge lo eterno Gloria al Señor Escoge Aleluya El tiempo de Dios Aleluya Aunque tengas que sacrificar Otras cosas Escoge Tu familia Porque vale la pena Luchar por ellas Gloria al nombre Al Señor Escoge a Dios Aleluya Sobre lo mundano Bendito Jesús Escoge Escoge bien En este día Lo que es realmente Importante Cuando nosotros Vemos Amado hermano Gloria al Señor En este camino Que estaban viviendo Sus discípulos En este momento Gloria al Señor Era una travesía Que se tornaba difícil Pero que tenía Gloria al Señor Amado hermano Un fin Y había un destino Donde ellos iban a llegar Ellos pensaban Que la tormenta Significaba el fin Del camino Y no Era un proceso En el camino Aleluya Hacia donde ellos Se tenían que dirigir Entiende que En tu caminar Se levantarán tormentas No estamos Exentos De ellas Como único Podemos llegar Amado hermano Otro país Es cruzando Los mares Sea por aire Sea por mar Gloria al Señor No hay otro Otra manera De nosotros Poder llegar Tenemos que cruzar Y para poder Y para poder nosotros Llegar Aleluya A ese destino Que Dios tiene Para nuestra vida Tenemos también Que cruzar Los mares Y a veces Se levantarán Tormentas Pero no puede ser De los que retroceden En este camino Tienes que confiar En el que Deja entregado El timón De tu barca Gloria al Señor En el estará seguro ¿Cuántos lo creen Que en este día? Yo miraba Gloria al Señor Y comparaba Amado hermano Este camino Gloria al Señor Con caminos Que nosotros A veces Humanamente Acá emprendemos A veces Nos comportamos Gloria al Señor Como nuestros niños Cuando son pequeños En medio de un camino largo Suceden tres cosas Que nosotros Debemos hacer Para poder llegar Amado hermano Firmemente A la meta Que Dios ha trazado Para nuestra vida ¿Cuántos quieren llegar A esa meta? Gloria al Señor A ese propósito De Dios contigo Gloria al Señor Alcanzar la salvación Y la vida Eterna Cuando nosotros Vemos Gloria al Señor Y escuche bien Nos embarcamos En un viaje Amado hermano Gloria al Señor Que número uno Para llegar al destino Tenemos que decir Que no A ciertas peticiones Aleluya Para no desviarnos O atrasarnos En el trayecto Si dependiera Gloria al Señor De algunos de nuestros hijos En este trayecto Nos detendríamos Aleluya Cada rato A comprar helado Nos detendríamos Gloria al Señor En la pizzería Cada rato Nos detendríamos Gloria al Señor En el lugar de juegos Tenemos un compromiso Importante Que llegara Quizás a San Juan Pero si fuera por ello Nos deteníamos En muchos lugares Gloria al Señor Antes de llegar A nuestro destino Pero eso causaría Que nos atrasáramos Gloria al Señor En el camino Gloria al Señor Que hemos trazado Y el lugar Donde necesitamos Llegar Dile Necesitamos llegar Dile que está a tu lado Necesitamos llegar Pues entonces Nuestro Padre Celestial En muchas ocasiones Se tiene que comportar Como nosotros Y muchas veces Gloria al Señor En el camino Nos tiene que decir Que no Porque si dice que si Estorbaría El propósito De Dios En tu vida Porque si dice que si Atrasaría Los planes Que Él tiene contigo Porque si dice que si Puede que en uno De esos lugares Gloria al Señor Que te detengas Permanezcas En vez de continuar La carrera Que tienes por delante Por eso a veces La contestación Del Maestro Es no Para nuestra vida Porque Él tiene Un plan Él tiene un camino Él tiene Gloria al Señor Tiene un propósito Contigo Y quiere llevarte Hasta esa meta ¿Cuántos adoran Al Señor? Recibe ese no Como que ese Padre Que va manejando Gloria al Señor Tu vida Conoce lo que es mejor Para ti Lo segundo En este trayecto Gloria al Señor Amado Es que a veces No entendemos El concepto Del tiempo De nuestro viaje Para nosotros Pensamos a veces Que el viaje Es muy largo Pero cuando Llegará la contestación Pero cuando Me concederá Esta petición Pero cuando Quiere a Dios Obrar en mi vida De esta O de esta otra manera Y creemos Que nuestro Dios Retarda Gloria al Señor Amado hermano O atrasa Su contestación Cuando realmente No es así Es que Es que nuestro concepto Del tiempo Y nuestro Dios No se deja llevar Por relojes Amado hermano Eso lo inventó El hombre Aleluya Para él Un día Es como mil años Mil años Como un día Gloria al Señor Él es soberano Y el tiempo De él es perfecto Tu reloj Se puede atrasar O hasta adelantar Gloria al nombre Del Señor Tu reloj Se puede dañar Y detenerse Pero él Amado hermano Aleluya No En sus planes Gloria al Señor Está atrasado Los días Los minutos Gloria al Señor Y los años En los cuales Él quiere Amado hermano Obrar en tu vida Y viene a contestación Pero no es cuando Dejamos Es cuando él Amado hermano Que es soberano Decida a contestar Amén Aleluya Nos comportamos A veces Amado hermano Como niños Gloria al Señor Que acabamos De emprender el viaje Y ya estamos preguntando Cuando llegamos Cuanto tiempo falta Así oramos En ocasiones Dios mío Pero cuando Cuanto tiempo falta Y acabamos de salir Y vamos más que por Aguadilla Y ya mi niña Estamos dando Cuanto falta Y vamos Gloria al Señor Y siguen todo el camino Y pregunta Cuando Y esto Nunca vamos a llegar Empezamos a declarar Esas cosas En nuestra vida Nunca llegará A contestación Dejaré de orar Porque es que Dios No me escucha Porque es que esto Nunca lo veré Realizarse En mi vida Él nunca se convertirá En Cristo Él no cambiará Gloria al Señor La enfermedad Continuará Y no llegará A sanidad La provisión divina No será Gloria al Señor Aleluya conmigo Dios quiera Que yo permanezca aquí Cuando no es la realidad Él sabe Amado hermano El camino Y el camino De él continúa Gloria al Señor Déjale preguntarle ¿Cuándo? Y date gracias Aleluya adelantada Por lo que él va a hacer Porque lo hará En el tiempo perfecto Le manda a tu mal Y dale gracias Por lo que hará Gloria al Señor Aunque tus ojos No lo vean Aleluya Llama a las cosas Que los santos No se fueran Y díganle ahora Gracias Porque tú no te estarás El hombre Gloria al Señor A veces no valora Este tiempo Amado hermano Que Dios nos da Porque no es el mismo Concepto del tiempo Que tiene Amado hermano Y pensamos Gloria al Señor Muchas veces Que estamos apurados Pero muchas veces Es que no valoramos Gloria al Señor Llevamos Amado hermano El tiempo correcto Según los niños A veces apuran para algo Otras veces Solo nosotros Que estamos tratando De ahorrarnos Para que realicen algo Y ellos Es cuando más Lentos Actúan Amado hermano Dios te está llamando Hace tiempo Y estás retrasando El plan de Dios Para tu vida Dios te está llamando Hace tiempo Y tú estás retrasando El plan de Dios Para tu vida Escucha lo que estoy diciendo No es Él Eres tú En ocasiones Somos nosotros Que estamos retrasando El plan de Dios Para nuestra vida Porque nos llaman Gloria al Señor Y se nos pasan A nosotros los días La semana Los meses Y hasta los años Entonces la palabra Nos trae una revelación En este día Cuando vienen esos versos Que nos mencionan Que la vida Es como la neblina Amado hermano En la mañana La vemos Cubriendo los montes Pero de momento Ya no está La palabra Nos compara la vida Con la hierba Gloria al Señor Que puede que germine Pero luego se seca Y ya no está Gloria al Señor Entiende Que el tiempo Que Dios te hará No es valioso Gloria al Señor Vive para Él Aleluya Dale Gloria al Señor Tu tiempo a Dios Y el gran esposa Dios te hará Cuando reciben Esta palabra En este día Bendito el nombre Del Señor Entiende que Él está Gloria al nombre Del Señor Allí tratando Con tu vida Y si tú le permites Él te llevará Puerto Seguro No importa Las tormentas Que venga Quizás ellos pensaron Que dependían De sus fuerzas Y al ver El agua entrando La tormenta Por seis horas Aleluya Sonando Dirían hasta aquí Llegamos Este es el fin Jesucristo Nos dejó Gloria al Señor Pero entonces Amado hermano Vemos Ese momento Tan maravilloso En que aparece El Maestro Caminando Sobre las aguas En que aparece La figura Gloria al Señor De aquel Que nunca En verdad Los abandonó Aleluya Sino que les dejó Gloria al Señor Amado hermano De que ellos Batallaran por sus fuerzas Y vieran que la tormenta No cambiaba Pero en aquel momento Al final de esta historia Vemos Que en el momento Que Él entró A la barca Gloria al Señor Amado hermano Aleluya Los vientos Cesaron Y la mar Se calmó Cuanto levantan La mano Y dan gloria Al Salvador En este día Porque aún los vientos Y el mar Le obedecen Porque una vez Él entra Gloria al Señor Aleluya A la acción Amado hermano En tu vida En tu barca Gloria al Señor La tormenta Cesará Y continuarás A puerto Seguro Bendito El nombre Del Señor Si se levantó Tormenta Si se levantó Prueba Pero no Murieron Gloria al Señor Su barca No se hundió Porque el Maestro No lo permitió Y tampoco Tu vida Naufragará Gloria al Señor No te caiga No te detenga No te rinda Gloria al Señor Porque Él está contigo Y te ayudará Gloria al Señor Amado hermano Gloria al nombre De Jehová Gloria a Dios Juntos nosotros Vemos Gloria al Señor Aleluya Y lo que aprendemos De este Caminar Aleluya Que a veces Las distancias Parecen Gloria al Señor Algo que nos agobia Bendito Jesús Y vamos en nuestros Vehículos Es que a veces Perdemos de perspectiva Gloria al Señor Amado hermano El premio Que nos espera Al final de la travesía Gloria a Dios Yo digo que esa es la razón Primordial Para que alguien Abandone Esta carrera Se desenfoca Y olvida Gloria al Señor Aleluya Lo que nos ha sido prometido Y nos espera Bendito el nombre Del Señor Se rinde Aleluya Sin alcanzar El premio No te rinda No te desvíes Del camino Gloria al Señor No te distraigas Con cosas Perecederas Aleluya Acuérdate que las promesas Que nos han sido dadas Son eternas Gloria al Señor Aun la vida Gloria al Señor Aquí en esta tierra Acabará en un momento Si el retrasa su venida Todos moriremos Gloria al Señor Eso amado hermano Está garantizado Gloria al nombre del Señor Es lo único que afecta A 100% De una población Porque nadie Es eterno Gloria al Señor Aquí físicamente Sino que la promesa Que nos ha sido dada Es una vida eterna Gloria al Señor Pero en la presencia Del Señor Tienes que mirar Hacia adelante Gloria a Jesús Y ver Aleluya Que en este trayecto Amado hermano Nos vamos Gloria al Señor Aleluya Quizás en un momento A desanimar O a cansar Gloria al Señor Porque parece lejos Parece fuerte Parece difícil Gloria al nombre del Señor La lucha es grande Pero entiende Lo que nos espera Gloria al nombre del Señor Al final De este camino Lo sabes Sabes el premio Gloria al nombre del Señor De ese supremo llamamiento Entiende Gloria al Señor Que si te has detenido En este proceso Estás perdiendo Gloria al Señor Una oportunidad muy grande Dios mi trabajo Gloria al Señor Señor a un pastor Que daba un ejemplo Aleluya Un poco jovoso Y curioso Bendito el Señor Y él decía Esta carrera del cristiano A veces Aleluya Se olvidan Como mis hijos Gloria al Señor Él vive en Estados Unidos Y tiene que viajar Una distancia muy grande Para ir en acción de gracia A estar con su familia Y muchas veces Él le tiene que recordar Gloria al nombre del Señor Porque comienzan A desesperarse A incomodarse En el camino Gloria al Señor Como le pasa A muchos cristianos Porque comienzan Aleluya Con el deseo De no continuar Porque Amado hermano Aleluya Algunos hasta deciden Volver atrás Que lo más triste Después de haber andado Ya un camino Gloria al Señor Largo Y a veces de años Él comienza a decirle Acuérdense Hacia donde nos dirigimos Nos espera con sus brazos abiertos Aleluya A su abuelita Que te dará amor Te dará cariño Te recibirá Gloria al Señor Y te llenará de besos Acuérdate Gloria al Señor Que ahí veremos El resto de nuestra familia Que nos espera Aleluya Con ansia Gloria al Señor De podernos recibir Y compartamos con ellos Acuérdate Gloria al Señor De los manjares Que vamos a desgustar En aquella mesa El pago de abuelita Gloria al Señor Aleluya La rola Ensalada Gloria al Señor Los dulces Aleluya Que se presentan En el país De Calabás Y comienza Gloria al Señor A hablarle De lo que les espera Al final Del camino Gloria al Señor Y ellos recobran la fuerza Entonces Gloria al Señor Viene a su mente Y ven Aleluya Que el viaje Aleluya Traerá Gloria al Señor Una bendición grande Entiende Amado hermano Gloria al Señor Que habitaremos Y estaremos Al final De esta carrera Gloria al Señor En la presencia De nuestro Dios Que mucho Gloria al Señor De los que han partido Que quizás Extrañamos grandemente Y que hemos llorado Aleluya Nos esperan Allá en la presencia Del Señor Para que juntos Estemos con Él Por la eternidad Entiende Gloria al Señor Que más que abuelita Gloria al Señor Esperando en acción de gracia Está el Maestro Gloria al Señor Aquel que dio su vida Por ti En la cruz del Calvano Y está esperándote Gloria al Señor Con sus brazos abiertos Diciéndote Bienvenido a casa Lo lograste Gloria al Señor La trayectoria Valió La pena Bendito el nombre Del Señor Aleluya Entiende que no te puedes Rendir en este camino Y entretenerte Gloria al nombre Del Señor Aleluya A un lado Amado hermano Porque puedes perder Esta oportunidad Aleluya Mi almador Al Creador Bendito el nombre Poderoso Del Señor Aleluya En los tiempos Que vivimos Gloria al nombre Del Señor Son muchos Los que andan Entre danidos Mientras el tiempo Pasa Y las oportunidades Se pierden Mientras Almas que necesitan Escuchar de Cristo Pasan una eternidad Sin Dios Nosotros Nos estamos Entreteniendo En otras cosas Mientras Gloria al Señor Dios tiene reservado Bendiciones para nosotros Nos enojamos Gloria al Señor Con el hermano Con un detalle Que realmente Ni vale la pena Gloria al nombre De Jesús Mientras hay uno Gloria al Señor Que fue A preparar Gloria al Señor Un banquete Mejor que sedacción De gracia Si no solamente eso Unas moradas celestiales Para ti Y para mi Gloria al Señor Nosotros estamos Con nuestra mente Enfocada En lo que aquí En la tierra Podemos conseguir En vez de hacer tesoro En el cielo Bendito el nombre Del Señor La palabra de hoy Gloria al Señor Es directa Amado hermano Gloria al Señor Dios nos llama A prepararnos Para este camino Gloria al Señor Día tras día Como hizo Jesús En oración Buscando la presencia Aleluya De aquel que nos sostiene Y nos fortalecerá Para completar La carrera En él Encontrará Nueva fuerza Hoy Gloria al Señor No mañana Hoy las tiene Reservadas para ti En él Podrás encontrar Sanidad Restauración Gloria al Señor Aleluya Lo que necesita Lo podrás conseguir En él Hoy Amado hermano Y luego De estar preparado Gloria al Señor Nos embarcamos Entonces En este camino Gloria al Señor Donde no habrá Tormenta Que nos detenga Donde no habrá Gloria al Señor Ningún escollo En el camino Que pueda Evitar que el propósito De Dios Se cumpla En nuestra vida Donde permaneceremos Y cuando las cosas Se pongan más difíciles Llamaremos al Maestro Y él aparecerá también Gloria al Señor Caminando sobre el mar Aleluya Y calmará Las tormentas De nuestra vida Ponte en pie En este hermoso día Gloria al Señor Si recibes esta palabra De parte de Dios Aleluya Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Al cielo Gloria al nombre Del Señor En lo que nos entona El cántico al Señor En este día Aleluya Cante Cante en pie Levanta tu manita Y vamos a traer Gracias al Salvador Por esta palabra Él conoce Lo que necesitas Y no te dejará Gloria al nombre Del Señor Aleluya Pero tienes que estar Gloria al nombre De Jesús Preparado Para esta travesía Preparado Para esta lucha Gloria al nombre Del Señor En donde va la casa Aleluya Los sentimientos Puede que aparezcan En el camino Pero serán olvidados Aleluya Cuando lleguemos A su presencia Y la alegría Nos llene Y nos cubra Su presencia Gloria al Señor Y celebremos juntos Por la eternidad La presencia De nuestro Señor Tienes que preferir eso A lo terrenal Tienes que preferir eso Aleluya A lo que te ofrece Este mundo Tienes que preferir eso Aleluya A los ajanes Tienes que escoger A Dios Aleluya Tienes que ser El centro Gloria al Señor Aleluya Al sostén De tu vida Bendito el nombre Del Señor Vale Vale la pena Vale la pena Vale la pena Sacrificarlo Gloria al Señor Por él Y por servirle Gloria al Señor Y por estar Amado hermano En su presencia Aleluya Levanta tu mano Nos hemos entretenido Nos hemos entretenido En el camino Nos hemos entretenido En el proceso Quizás Gloria al Señor Hemos tomado La ruta Padre Quizás Mi Señor Estamos necesitados Hoy de nuevas fuerzas Para poder seguir Quizás La tormenta Azotados Gloria al Señor Por muchas horas Aleluya Como a tus discípulos Y hemos pensado Gloria al Señor Que desfaciceremos Gloria a Dios Padre Te necesitamos Hoy mi Señor Te necesitamos Padre Cuando necesitamos Esta palabra Señor Te necesitamos Gloria a Dios Que usted Aquí nos llevas Y nos dejes De entendimiento Padre amado Aleluya Que es más importante El destino Aleluya Que es lo que Hacemos en el camino Que es más importante Aleluya El premio Gloria al Señor Que las luchas Que nosotros Tenemos que enfrentar Y que si hoy Necesitamos Nuevas fuerzas Para seguir Hoy tú tocas Pinas y corazones Que vengan A recibirla En el nombre Poderoso De Jesús Aleluya Gracias Dios Por tu palabra Que este día Abrimos el altar Gloria al Señor Para aquel que Necesite la oración Para aquel que Quiera venir Ante la presencia Del Señor Como hizo Jesucristo Aleluya A buscar ese revestimiento Esa fortaleza Del cielo Para poder permanecer Aún en medio De las luchas O las tormentas Que se levanten Hoy Gloria al Señor Dios te llama Dios te llama Dios te llama A su presencia Para que tú puedas Inmitarlo Gloria al Señor Aleluya Y tú puedas venir A buscar Gloria al Señor Lo que realmente Necesitas Aleluya Ya no necesitan Más cosas materiales Aleluya Buscar primeramente Del reino Del reino Del reino de Dios En justicia Las otras cosas Serán añadidas No te preocupes Pero hoy Aleluya Él quiere proveerte Gloria al Señor De aquellas fuerzas Que no se agotan Que es la que viene Del cielo Hoy Él quiere proveerte Gloria al Señor El reino de Dios